El alcalde de Cúcuta, don Amarí Ramírez, presentó ante los empresarios venezolanos en Bogotá las ventajas de invertir en la capital norte santandereana, luego que por la crisis de la ciudad el gobierno nacional decidiera brindar descuentos y beneficios a los inversionistas. Esta es la ciudad de las oportunidades, como lo he venido diciendo, ayer lo dijimos ante empresarios venezolanos, y estoy seguro que este tema de las zonas francas especiales de exportación y las zonas de exportación van a funcionar en Cúcuta y cada vez van a llegar más personas a invertir en Cúcuta, así como lo ha hecho el Marriott, Hotel Cinco Estrellas, Holiday Inn, Hotel Cinco Estrellas y otros centros comerciales como Ospinas, Amarilo, Unicentro que están y los portugueses en plan de construcción. Una de las exigencias para los empresarios venezolanos es que los empleados sean cucuteños y con esto disminuir los índices de desempleo que según la administración local han disminuido en las últimas semanas, pero que se hace necesario brindar más oportunidades laborales en la región. Y de todas nuestras obras, todas nuestras obras, los trabajadores deben ser cucuteños y muchas veces la gente del mismo barrio, exigimos a los contratistas que sean gente del mismo barrio. Las próximas visitas del alcalde de Cúcuta para promocionar la ciudad serán nuevamente en Bogotá la próxima semana, al igual que Miami y Caracas. Se espera que con estas actividades los empresarios extranjeros se enamoren de la ciudad de los árboles e inviertan beneficiándose ellos y a los capitalinos.